Vamos a ver cómo sale este bonitito hermoso Antes de conocerme, tú me amabas Y cuando me hablaba alguien de ti, mi corazón lo rechazaba Lejos estaba de pensar, que él insistir, tú me lo dabas Ahora, mi señor, que claro veo Antes no podía ver, yo estaba ciego Ahora, mi corazón, mi alma, te alaba Te alabo porque en ti tengo la vida Te alabo porque en ti puedo vivir Te alabo porque es para ti la gloria Te alabo porque hoy vives para mí Te alabo porque es para ti la gloria Te alabo porque hoy vives para mí Te alabo porque es para ti la gloria Me amabas Y cuando me hablaba alguien de ti, mi corazón lo rechazaba Lejos estaba de pensar, que él existir, tú me lo dabas Ahora, mi señor, que claro veo Antes no podía ver, yo estaba ciego Antes no podía ver, yo estaba ciego Te alabo porque hoy vives para ti la gloria Te alabo porque hoy vives para mí Te alabo porque es para ti la gloria Te alabo porque hoy vives para ti la gloria Te alabo porque hoy vives para mí